En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Mis hermanos queridos, vamos a tomar como palabra fundamental, como hilo conductor, en nuestro retiro, la palabra comunión. Esa es la palabra que nos va a acompañar el día de hoy. Comunión. Y vamos a hablar de comunión en nuestra relación con Dios, y luego comunión en nuestra relación con los hermanos. Por eso tenemos dos predicaciones, una sobre eso que significa comunión con Dios, que puede querer decir eso. Y luego la otra, sobre comunión entre nosotros. La vida humana tiene su gran riqueza en las relaciones, relaciones de afecto, relaciones de academia, relaciones de trabajo, relaciones económicas, relaciones íntimas. Y todo lo que tenga la palabra relación, está conectado con esa palabra que nos interesa hoy, la palabra comunión. Entonces, ese es el título general, comunión. Título de nuestro retiro. Y luego, lo dividimos en esos dos momentos, la parte de comunión con Dios y la parte de comunión con los hermanos. Ese es el título. Ahora pasemos a una pequeña motivación o justificación, como cuando uno está haciendo esos trabajos en la universidad y le dicen, justificación, ¿por qué su tema merece ser estudiado o tratado? ¿Por qué este tema es importante? La mejor manera es preguntarnos qué es lo contrario de esa comunión y de inmediato nos damos cuenta que es división, aislamiento, conflicto. Esas son las palabras que describen lo contrario de comunión. Bueno, aislamiento, ¿qué está produciendo el aislamiento en nuestra sociedad? Como sacerdote, por misericordia de Dios, yo le puedo compartir lo que veo especialmente en los jóvenes. Su principal queja, la de los jóvenes, no es, ¿por qué no tengo el último celular? Su principal queja no es de orden material ni académico. Su principal queja es la soledad, el aislamiento. Tengo y no tengo papá, tengo y no tengo mamá. ¿Con quién puedo contar realmente? Entonces uno se da cuenta que una palabra como aislamiento es una palabra seria. Es una palabra que está detrás de muchas situaciones dramáticas de las personas. Casi siempre antes de las tragedias hay aislamiento. Usted mire por mirar, por asomarnos a un caso extremo, usted mire el caso de un psicópata. Sé que es un caso extremo, ¿sí? Pero mire ese caso. Y usted se da cuenta que hay un denominador común. La palabra aislamiento. La persona que va creciendo en un resentimiento y en una soledad y en una indisposición que en un momento dado se vuelve odio, odio a la sociedad. Hasta el punto de cometer barbaridades. Entonces esto nos hace suponer que el tema de la comunión no es un tema puramente religioso. Es que si caemos en aislamiento, si la sociedad cae en aislamiento, eso va a tener consecuencias. Y una consecuencia extrema es esa. Las personas en aislamiento se vuelven usualmente resentidas, recelosas, escépticas, distantes, arrogantes, incomprensivas e incomprensibles. No estamos hechos para el aislamiento. Y si lo mismo podemos concluir si miramos otras palabras. Por ejemplo, palabras como división. Palabras como enfrentamiento. Fíjese usted lo que está sucediendo en el mundo de la política. El mundo de la política actual se está construyendo con base en la palabra división. Esencialmente lo que le interesa a un partido que está en oposición es que el del gobierno fracase. Es decir, a mí no me interesa el bien de Colombia o el bien del país que sea. A mí no me interesa el bien de Colombia, me interesa que este gobierno fracase. Porque cuanto más pronto se hunda este gobierno, más pronto y con mejores argumentos subo yo. Estamos construyendo sobre una base de odio, sobre una base de división. Eso significa que cualquier intento de lograr consenso para el bien de la sociedad, de inmediato se estrella con la resistencia de la oposición, porque yo voy a bloquear todo lo tuyo. Porque tu fracaso es el comienzo de mi victoria. Por Dios, ¿a dónde vamos así? Si yo estoy mirando tu fracaso como una oportunidad para mí y estoy tratando que tu gobierno falle, pues es posible que el gobierno falle. Pero los primeros que van a sufrir son los ciudadanos. Los primeros que van a sufrir son los miembros de ese país. Entonces nos damos cuenta que eso está haciendo mucho daño. Otra expresión, otro antónimo de la palabra comunión es por supuesto la palabra egoísmo. Eso de que a mí solo me interesa lo mío. Ya hemos visto varios, no, vamos viendo varios antónimos. Aislamiento, división y ahora vemos otro, egoísmo. Como sacerdote he tenido ocasión de prestar ayuda en algunos conflictos de pareja, conflictos familiares. Pero un sacerdote como este servidor de ustedes tiene muchos frentes de servicio, usualmente. Hay personas que se especializan en una determinada área, por ejemplo, consejería de pareja, consejería matrimonial. Y yo procuro con toda sencillez y humildad aprender de los que están más concentrados, más especializados. Entonces una vez estaba escuchando a un señor, un psicólogo ciertamente, que lleva muchos años trabajando en temas de consejería. La opinión de este especialista, de este doctor era prácticamente todos los casos son salvables. Prácticamente todos son salvables. Y entonces yo le hago la pregunta obvia, ¿por qué hay tantas separaciones? ¿Por qué hay tantos? Si los casos son salvables, ¿por qué sucede eso? Me dice por soberbia, por venganza, por arrogancia, por egoísmo. Es decir, yo no me muevo de mi postura porque yo tengo que ganar. Pero cuando ambos están pensando en ganar, ambos pierden. O sea, en esa manera de pensar ganar, ¿no? Que es, en el fondo, que el otro se ha derrotado. Si yo tengo esa idea de ganar, que consiste en que el otro se ha derrotado, entonces, cuanto más se concentra la pareja, o mejor dicho, cada uno en la pareja, se concentra en que yo no me dejo, y no me dejo, y no me dejo, cada uno tratando de ganar y ambos pierden. Entonces, ¿qué concluimos de esta pequeña motivación? Concluimos, amigos, que el tema de la comunión es un tema que nos afecta a todos, que es un tema muy profundamente inserto en la realidad de nuestra fe, lo vamos a ver especialmente en la primera predicación, pero este no es un temita solamente religioso, es que esto está afectando parejas, familias, la sociedad en su conjunto. Esto es grave, esto es grave. La buena noticia es que como la comunión es una necesidad tan profunda en el corazón humano, siempre hay algo en nuestro corazón, siempre hay algo que nos llama en esa dirección. Incluso las personas patológicamente más extrañas, con los perfiles psicológicos más perversos, han mostrado que necesitan de esta palabra. Y vienen a mi mente los recuerdos de una persona que pues obviamente es detestada por muchos, Adolfo Hitler. todos sabemos de la insensibilidad patológica de este hombre para lanzar a la tortura y a la muerte a millones de seres humanos, principalmente judíos, pero no solo judíos. Al final de su vida este hombre prácticamente odiaba todo lo que no fuera su manera de pensar, su raza. Entonces, él odiaba a los rusos, odiaba a los polacos, odiaba a los católicos, sin embargo, su gran odio fueron siempre los judíos. Bueno, una persona en ese grado de deformidad emocional y afectiva, sin embargo, encuentra alegría, descanso y conexión con otras personas. Por ejemplo, la que fue su amante hasta el final. ¿Qué quiero destacar con esto? Que aún en los casos más terribles, el ser humano siempre trata de conectar con alguien. Usted mira personas que han mostrado un corazón completamente encallecido y frío como el que realizó los actos terroristas que conocemos en la época de Pablo Escobar, pero este hombre necesitaba conexión. En el caso de él con su familia, ustedes saben que esa fue la manera como pudo ser ubicado y capturado. Porque aislado de todos, aislado de todos por esta persecución que le tenía el gobierno colombiano con la ayuda de fuerzas militares norteamericanas, aislado de todos, él necesitaba conectar con alguien y ese alguien era su esposa y sobre todo sus hijos. Entonces, el ser humano está hecho. Estamos diseñados, mis hermanos, estamos diseñados para conectar con otras personas. Así nos cueste trabajo, así tengamos que hacer un esfuerzo, así tengamos que vencernos a nosotros mismos. Estamos hechos para una realidad de comunión. Bueno, ahí terminamos esa parte de justificación de nuestro tema de hoy. Y pasemos entonces de lleno a la primera enseñanza o la primera charla. Vamos a hablar de esto de la comunión con Dios y vamos a acercarnos a la enseñanza de la Biblia sobre qué significa el plan de Dios, en qué sentido hemos roto con ese plan, cuáles son las consecuencias y qué ha hecho el Señor para que las cosas no se queden así. Ese es el recorrido que nosotros vamos a hacer básicamente en esta primera charla. nos damos cuenta que el plan de Dios es un plan de comunión, es un plan de encuentro. Podemos ir a esos relatos preciosos de las primeras páginas de la Biblia, del Génesis. Sabemos muy bien que se trata esencialmente de un relato simbólico, no es un libro de ciencia, no es un libro de geología, no es un libro de arqueología la Biblia, pero eso no significa que no nos pueda enseñar muchas cosas y nos enseña muchas cosas, ciertamente. Entonces, en concreto sobre este tema nos damos cuenta que en el plan original de Dios lo que aparece es lo que aparece es una amistad, un Dios que se preocupa por el ser humano que le hace la casa más bella, esa casa se llama el paraíso, el Edén, la casa más agradable y luego pone al ser humano en esa casa no como un esclavo sino como dueño y señor, lo pone en esa casa y lo invita a que se adueñe de la casa, tú le vas a poner nombre a las cosas, así dice el relato del Génesis, repito, es un modo simbólico de expresarse pero que tiene una enseñanza muy profunda porque nos muestra el plan original de Dios, Dios se compadece de ese varón que está ahí, ese Adán que después de darle el nombre a todas las cosas y tener una casa tan bella siente que necesita una ayuda, se siente incompleto y viene esa frase tan bonita porque refleja la ternura de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda adecuada y luego viene la alegría del encuentro, el encuentro entre el hombre y la mujer, el gozo de este varón al encontrarse con la mujer, esta sí, dice Adán. A mí me gusta mucho ese pasaje porque nos cuenta tanto de la ternura de Dios pero además porque cuenta lo que muchas personas han vivido precisamente cuando han encontrado el amor, esa sensación de que esta es la persona, eso que se dice la gente en su profundo romance estabas para mí, estaba hecho para ti como quien dice teníamos que encontrarnos, teníamos que encontrarnos, esa alegría que sienten los enamorados cuando dicen esta es la persona exacta se parece como a un eco del libro del Génesis, o sea el plan de Dios claramente el plan de Dios es un plan de unión, es un plan de alegría, es un plan de compartir en donde todo está conectado la unión con Dios, la unión con los hermanos, la unión con la naturaleza, el plan original de Dios es ese que puedas experimentar unión con Dios unión con tu prójimo, unión con la naturaleza y vamos a ver que ese plan es precisamente el que se daña ¿por qué? por el pecado, el pecado rompe esa armonía, la palabra que describe el plan original de Dios creo que es armonía, como cuando una guitarra está bien afinada, como cuando una orquesta despliega su talento y cada músico hace lo que tiene que hacer, el plan original de Dios es esa armonía en donde hay unión y amistad con él, con Dios, unión y amistad con los hermanos, unión y amistad con la naturaleza, ese es el plan de Dios, pero entonces entra el pecado, el pecado entra como una ruptura, el pecado entra como una división, entonces el pecado entra en el momento en el que a ver, si será que Dios quiere mi bien, examinemos, esto se encuentra en el capítulo tercero del Génesis y luego lo quieres leer en un rato de reflexión, capítulo tercero del Génesis, examinemos la estrategia de la serpiente, es decir, la estrategia del demonio para crear la división porque en el fondo el demonio sigue utilizando las mismas estrategias también ahora, eso el demonio no ha cambiado mucho, sigue utilizando las mismas estrategias, entonces mire la estrategia del demonio, mire lo que el demonio hace, lo primero que hace es mentir, se acerca a Eva que estaba con su esposo, así lo dice el libro del Génesis, la mujer estaba con el esposo pero el demonio ataca a la mujer ¿por qué ataca a la mujer? porque en la mujer están las fuentes de la vida, atacar al varón es como envenenar un vaso, atacar a la mujer es como envenenar un pozo, en la mujer está el manantial, en la mujer está la fuente, entonces el demonio no pierde tiempo con el varón, a ese pobre pendejo ese me lo llevo por delante a través de la mujer, observe esto, para vencer a la mujer se necesitó la astucia y la fuerza de un ángel, un ángel caído, para vencer al varón bastó la mujer, o sea la Biblia varias veces nos muestra que es más difícil vencer a una mujer que a un hombre en contra de las ideas que algunas personas tienen de que la Biblia privilegia a lo masculino, eso no es cierto, siempre recuerdo los mismos ejemplos, fíjese el caso de Sansón, el hombre más fuerte que ha existido sobre la tierra según la literatura bíblica, Sansón era capaz de enfrentarse a miles de filisteos, nadie se la ganaba y sin embargo le ganó ¿quién? que era filistea, una filistea, o sea que una filistea pudo lo que no pudieron miles de filisteos, la mujer tiene un poder, tiene un poder muy grande, muy muy grande, tristemente el tema de la potencialidad del poder de la mujer es algo que se ha estudiado muy poquito porque desde hace décadas la obsesión con el poder es con el estilo masculino del poder y resulta que el estilo masculino del poder es es muy fácil de derrotar y eso lo saben las mujeres entonces uno se da cuenta que Sansón fue derrotado por una mujer Ahab el rey derrotado por una mujer David cometió los peores pecados por su pasión con una mujer Salomón se apartó de Dios el hombre más sabio del mundo se apartó de Dios por las mujeres o sea la mujer tiene un poder muy grande y el poder de la mujer y el poder de la mujer es es propio es está basado en dones que son muy de ella por eso a mi me parece que la mujer que vende barata su feminidad para empezar a parecerse al hombre está haciendo el peor negocio se los dice un hombre está haciendo el peor negocio porque grandes tesoros precisamente en términos de comunicación de percepción de acceso al corazón del otro están en la mujer entonces la mujer que se obsesiona con la versión masculina del poder está perdiendo ella y lamentablemente esto es como un pequeño paréntesis y lamentablemente las corporaciones y los grandes gigantes de la comunicación cuando elogian a las mujeres las elogian en la medida en que alcanzan puestos cuando tienen logros semejantes a los de los hombres le voy a dar solo un ejemplo para no extenderme en esto porque no es nuestro tema principal el buscador google utiliza si usted entra a la página de ellos google.com utiliza prácticamente a diario unas figuras animaciones que se llaman los doodles eso se escribe D O O D L E un doodle un doodle es una presentación gráfica que hace alusión a alguien un escritor una cantante el aniversario de un invento una gran obra musical un logro de un atleta siempre están elogiando algo tratan de presentar siempre algo positivo de manera que pocas veces ve uno el logo de google así simple si uno entra a la página uno ve que tienen un dibujito ahí una animación muchas de esas animaciones celebran a las mujeres lo cual me parece excelente y celebran escritoras cantantes científicas estadistas mujeres que han escrito mucho etc pero hay algo muy interesante y es que yo le llevo la pista a estos doodles hace años no he visto que jamás se elogie a una mujer por ser mamá eso no merece elogio es decir que la mujer merece elogio en la medida en que entra en campos tradicionalmente reservados a los varones no tengo nada en contra de eso en el sentido de que yo mismo tengo experiencias muy positivas en el trabajo con la mujer antes de entrar a mi vida religiosa yo solamente tuve un trabajo yo entré bastante joven de 19 años yo tuve un trabajo un pequeño trabajo remunerado mi jefe no era jefe era una jefa era una mujer excelente excelente en su desempeño en mis estudios de física y matemática los mejores docentes no fueron los sino las dos o tres excelentes profesoras muy por encima de sus colegas varones yo no tengo nada contra el desempeño de la mujer en ese sentido pero me llama la atención que a la hora de hacer elogios públicos de la mujer el tema de maternidad prácticamente no aparece nunca no aparece nunca como si no fuera parte de la realidad gozosa y muchas veces heroica de muchas mujeres entonces es un dato interesante bueno pero volvamos a Adán y Eva porque todo esto empezó porque estaban Adán y Eva juntos ojo la Biblia dice estaban juntos y la serpiente miró a Adán lo vio completamente despistado desubicado miró a Eva y dijo por este lado va a ser el ataque y entonces ataca a través de Eva y que es lo que le dice a Eva le dice lo que hemos llamado en varias predicaciones la gran mentira hay que conocer que es la gran mentira ya lo vamos a explicar muy bien porque la gran mentira sigue siendo la estrategia privilegiada del demonio para destruir la comunión es decir para separarnos de Dios examinemos las palabras que utiliza la serpiente la serpiente empieza mintiendo pero detrás de la mentira calumniando es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín eso por supuesto era falso Dios les había dicho pueden comer de todos menos de uno pero fíjate que la serpiente empieza mintiendo es verdad que les prohibió comer de todos es decir lo que está haciendo la serpiente desde el primer momento es envenenando el corazón los ojos y la mente de Eva para que ella mire a Dios como a alguien que no la ama como alguien que no quiere su bien de hecho parece una tortura lo que describe la serpiente estoy en un jardín de delicias pero no puedo comer nada eso es una tortura una tortura espantosa y esa es la imagen que presenta la serpiente es verdad que Dios les dijo que no podían comer de ninguno de los árboles del jardín ahí comete un pequeño error Eva que le costará muchísimo y es que Eva se pone a discutir con la serpiente por eso varias veces nos ha dicho el Papa Francisco no discutan con la tentación y esto lo sabemos los que hemos tenido o tenemos dificultades de sobrepeso usted está haciendo una dieta y le presentan una apetitosa miloja y usted empieza a conversar con la miloja quien te hizo cuanto tiempo tienes porque brillas tanto usted ya sabe en que va a terminar esa conversación no discutan con la tentación nos dice claramente el Papa Francisco no discutan con la tentación Eva un poquito ingenua se pone a aclararle las cosas a la serpiente mire dentro de la teología católica hay claridad en un asunto y es que hay una escala en los seres las plantas son superiores a las rocas los animales son superiores a las plantas el ser humano es superior a los animales superior en que cosas por ejemplo en la inteligencia bueno dentro de esa escala nosotros no somos lo máximo arriba de nosotros los seres humanos los ángeles los seres espirituales tanto los buenos como los malos tienen una inteligencia muchos órdenes de magnitud por encima de nosotros son temas apasionantes un día sería muy bonito hacer un seminario un encuentro sobre estos temas de ángeles porque hay mucha gente que está confundida sobre esto y ustedes saben que la nueva era pues ha metido muchísimas ideas y usted entra a una librería y se encuentra 100 libros de ángeles y de esos 99 son de nueva era y son contrarios a nuestra fe y el libro que queda está solo para el mostrario y no lo pueden vender entonces hay mucha confusión con el tema de los ángeles pero en todo caso es torpe es ingenuo es un error muy grave ponerse uno a discutir con un ángel porque los ángeles tienen demasiada demasiada astucia demasiada inteligencia para lo bueno o para lo malo por eso nuestra defensa frente a los ataques del enemigo no está en términos de inteligencia sino en otras estrategias básicamente en adherirnos apegarnos a aquel que si vence a los ángeles caídos es decir apegarnos a Dios nuestro padre bueno pero en todo caso Eva se pone a discutir y le dice no 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 es así nosotros si podemos comer de todo sino que nos dijo Dios de ese árbol el de la ciencia el del conocimiento del bien y del mal no pueden comer porque si comen morirán entonces la serpiente se autonombra coach de Eva entonces dice no yo te voy a guiar yo te voy a guiar no 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 Eva no es así lo que sucede es que si ustedes comen de ese árbol van a conocer plenamente que es lo bueno y que es lo malo y entonces ustedes van a ser como dioses van a ser como dioses y entonces Eva se queda pensando cierto como el otro mirando la miloja se queda pensando mira la fruta ve que la fruta es agradable a la vista ve que da sabiduría ve que es atractiva y entonces peca y luego induce a su marido también a pecar en que consiste la gran mentira veo con mucha alegría que muchos de ustedes están tomando sus apuntes entonces la frase que sigue es prácticamente así como en escuela tercero de primaria es decir casi le pido que la escriba literalmente la gran mentira es la falsa alternativa a la que quiere llevarnos el demonio es la falsa alternativa a la que quiere llevarnos el demonio esa es la gran mentira y cual es esa falsa alternativa entonces sigue la frase la gran mentira es la falsa alternativa a la que quiere llevarnos el demonio y esa falsa alternativa es Que debo escoger entre ser obediente o ser feliz Esa es la gran mentira Tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz Si usted mira el diálogo entre la serpiente y Eva Usted se da cuenta que en el fondo lo que la serpiente le está diciendo es Escoge Vas a seguir obedeciendo a ese Dios mezquino que no quiere que tu crezcas O vas a desobedecerlo a el y vas a encontrar el deleite de la fruta Y la sabiduría que te va a dar sobre el bien y el mal Entonces la gran mentira es una falsa alternativa Y la falsa alternativa es tengo que escoger entre ser Como es ser obediente o ser feliz Y resulta que el ser humano y esto vale para toditos toditos Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos Adultos mayores, gente de tercera, cuarta edad Gente en estado de pretumba Para todos vale para todos vale para todos vale No habían oído de esa Es una etapa de la vida humana Bueno, en todo caso Usted se da cuenta en que consiste la gran mentira La gran mentira es Tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz Y resulta que todo ser humano Incluyendo vuestras Mercedes aquí presentes Todo ser humano Cuando se le pone repetidamente frente a esa alternativa Escoge Obediente o feliz Tal vez por un momento trata de escoger obediencia Otra vez Escoge Obediente o feliz Obediente o feliz Obediente o feliz Después de que te lo ponen demasiadas veces Tú dices feliz, feliz Y así se logra romper la obediencia Así se logra romper la obediencia Entonces la estrategia del demonio Es siempre esa Ponerte frente a una alternativa falsa La alternativa falsa cuál es Obediente o feliz Por un momento tú resistes Por un momento aguantas Pero después de un tiempo ya no aguantas más Después de un tiempo Tú dices no yo también tengo derecho Derecho a ser feliz Derecho a ser feliz ¿Le suena de algo esa frase? Esa es la frase que antecede muchas decisiones En las vidas de las personas Yo también tengo derecho a ser feliz Es decir, usted quiere que yo sea obediente a una moral Obediente a una ley Obediente a un código Obediente a unas costumbres Obediente a unos estatutos Realmente no importa la palabra que utilices Nosotros los religiosos por ejemplo Tenemos algo que se llama constituciones En otros lugares se llama reglas Se llama estatuto En fin La palabra no importa El tema es que si yo tengo repetidamente Que enfrentarme a la alternativa Entre ser obediente y ser feliz Tarde o temprano Termino escogiendo ser feliz Entonces esa estrategia funciona Es la estrategia que aparece en Génesis 3 Por eso yo le digo una cosa Que estoy repitiendo La Biblia no es un libro de ciencia En el sentido de geología Arqueología Si yo voy a buscar ahí Cuáles son las leyes del movimiento Que estableció Kepler Pues no me van a aparecer Cierto no van a aparecer Pero es que hubo un predicador Que lo dijo de modo inmejorable La Biblia no dice Cómo se mueven los cielos Sino cómo se va al cielo Entonces la Biblia no es un libro de ciencia Pero el hecho de que no sea de ciencia No quiere decir que no nos enseña nada Fíjate lo que nos está enseñando Nos está enseñando Cuál es la gran estrategia Que utiliza el enemigo Para que uno se aparte de Dios Y si usted mira Esto sucede en muchas partes Entonces usted mira Cuando una persona empieza a apartarse No digamos solamente de Dios Hablemos por ejemplo De lo que puede influir El papá, la mamá Entonces mi papá me dijo Que no hiciera esto Mi mamá me dijo Que no hiciera esto Pero Hay algo atrayente Entonces cuando la persona Se enfrenta A la alternativa Obediente o feliz Tarde o temprano Escoge feliz Y cuando escoge feliz Escoge ser desobediente Y cuando escoge ser desobediente Escoge romper Y cuando se rompe Se termina la comunión Y eso fue exactamente Lo que le sucedió A estos personajes Es decir Adán y Eva Les sucedió eso Es decir Ellos Rompieron la comunión Y que pasa cuando rompen la comunión Fíjate que En la descripción del Génesis Es que es una literatura Tan perfecta Tan bella Dice El hombre y su mujer Estaban desnudos Pero no se sentían incómodos Es una Es una manera Muy preciosa De describir Una comunión Sin límites Es decir No tengo que esconderme De ti No tengo que tenerle miedo A tu mirada No tengo que tener miedo De que me vas a usar Eso es lo que significa Esa desnudez No tengo que tener miedo De ti Pero cuando ya sucede Del pecado Ya se visten Ya tengo que crear Mi espacio Distinto del tuyo Fíjate como hay algo Tan bello En la unión De pareja En la unión matrimonial Hay algo tan bello Y es que El redescubrimiento De la desnudez Con confianza En esa confianza De Me siento amada Por ti Y no tengo que tener miedo De ti Y lo mismo dice Él de ella Siento confianza Contigo Sé que no te vas A burlar de mi A pesar De que no se ven Mis abdominales Pero no te vas A burlar Ese sentir Ese sentir Esa confianza En el fondo Es Como una corta Visita Al paraíso Es decir Lo que vive La pareja En la deliciosa Desnudez Lo que vive La pareja En la deliciosa Confianza De su desnudez Es como Una corta Visita Es como Un destello Del paraíso Pero Tristemente La historia Sigue En otra dirección La historia Sigue en la dirección De que ellos Se esconden Primero el uno Del otro Tápese Yo también Me voy a tapar Y luego De que se esconden El uno Del otro Quieren esconderse De quien De Dios Entonces se van Por allá Metidos allá En los árboles Aquí Aquí ya no nos Encuentran Por supuesto Nada se oculta A los ojos De Dios Todo está Nos dice la carta A los hebreos Todo está Desnudo y patente Ante Dios Entonces Se rompe La comunión Con Dios Se rompe La comunión Entre los hermanos Adán y Eva Tienen dos hijos Al principio Caín y Abel Luego tienen Muchos hijos E hijas Según el relato Del Génesis Siguiendo la lógica Del relato Pero tienen dos hijos Caín y Abel Y que sucede Con Caín y Abel Conflicto En ese momento Se supone Según el relato Siguiendo la lógica Del relato Había cuatro personas En la Biblia Cuatro personas En el mundo Digo Y ya Caín decía No cabemos los dos En esta tierra Ese absurdo Muestra algo El apetito infinito Del ser humano Cuando se desordena Y se desordena Siempre que está Lejos de Dios Se vuelve insaciable Y eso lo ve Uno una y otra vez Los grandes mafiosos Como Capone O como este señor Escobar Aquí en Colombia ¿Por qué han caído? Han caído Porque son insaciables Porque quieren Seguir acumulando Todos sabemos Que el señor Pablo Escobar Tenía dinero Para vivir Él Sus hijos Sus nietos Y sus bisnietos Sin volver a trabajar Un solo día En su vida Pero él quería más Él necesitaba anular Al cartel de Cali Tenía que anularlo Porque tú Solo yo 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 Y solo yo Una vez que se rompe Esto es muy hermoso Por la sabiduría que tiene Una vez que se rompe El vínculo con Dios Nada te va a saciar Y cuando nada te va a saciar Todo el mundo estorba Si yo fuera usted Yo escribiría eso Cuando se rompe La unión con Dios Nada te va a saciar Y cuando nada te sacia Todos se estorban ¿Por qué? Porque si nada me sacia Yo quisiera adueñarme De todo Pero resulta que usted existe Y usted quiere también Su pedacito Entonces El pedacito que usted quiere Por pequeño que sea Yo también lo quiero Porque yo quiero todo Es decir El universo Se convierte En un infinito Suplementario Que trata de reemplazar El infinito de Dios El universo Se convierte En un infinito Suplementario Que trata de reemplazar En vano El infinito de Dios Entonces por eso La persona se vuelve Insaciable Y por eso El que se droga Necesita drogarse más Y más Y más Y por eso La gente termina Reventando su cuerpo Por eso Tanto suicidio Por eso Terminan Dislocando Completamente Su mente Por eso Terminan Destruyendo Su hogar Su salud Su familia Porque necesito Más Porque no me basta La esposa que tengo Quiero otra Mejor dicho Quiero varias Mejor dicho Quiero todas Y quiero Y quiero Y la persona Que se va por esa línea Por esa obsesión Afectiva Sexual Que termina Encontrando Desastre Soledad Muerte Entonces Que muestra La historia De Caín y Abel Que cuando se pierde Esa frase a mi me parece Tan importante Porque muestra La conexión Entre la religión Y nuestro mundo Claro Hemos perdido a Dios Y cuando perdemos a Dios Perdemos el infinito Entonces seguimos Buscando el infinito Que hemos perdido Y el infinito Empezamos a buscarlo ¿Dónde? En las criaturas Entonces alguien Lo busca en dinero Dinero, dinero Y dinero Otro lo busca en sexo Mujeres Otro lo busca en trago Otro lo busca en más matrimonios Otro lo busca en más poder Otro lo busca en más fama Otro lo busca en galletas Galletas, galletas ¿Sí? Es decir Quiere Más galletas ¿Por qué? Porque está tratando Porque está tratando De reemplazar Oiga esto Porque está tratando De reemplazar El Dios que perdió Entonces el codicioso El drogadicto El adúltero Esas personas Esas personas Que se obsesionan Con el poder Lo cual también a veces Pasa en la iglesia católica Estamos hechos Del mismo barro De una persona Que se obsesiona Con su ascenso Y su ascenso Y después voy a llegar aquí Y después llegaré aquí Y entonces subiré Y entonces ascenderé Y entonces Esa persona obsesionada Con su ascenso ¿Qué está buscando? El infinito Que perdió Y por supuesto El que ha perdido a Dios Busca un infinito Suplementario Ese infinito De reemplazo Trata de encontrarlo En las cosas Pero como quiere un infinito Todos le estorban Entonces ¿Quién es el prójimo? Para un pecador ¿Quién es el prójimo? El prójimo es Mi competencia Es mi enemigo Es mi estorbo Es mi herramienta O es mi juguete No puede ser Otra cosa O sea yo no puedo ver Si estoy en esa condición De pecado Y soy un hombre casado Yo no puedo ver A mi esposa Como un ser humano Ella tiene que ser Mi juguete O mi herramienta O mi esclava O mi competencia Porque no se deja Pero fíjate que El estar en pecado Hace que mi ego Que mi yo Empiece a desplazarse A una velocidad Que efectivamente Supera La máxima velocidad Permitida En el universo Que es la velocidad De la luz Entonces El ego Se desplaza A una velocidad Superior A la velocidad De la luz Y quiere adueñarse De todo Entonces si usted existe Y usted que es lo que quiere Yo quiero ser Dueño de este lápiz Ese lápiz También es mío Pero si usted No necesita este lápiz No discuta conmigo Ese lápiz es mío Y el taja lápiz También La persona Está expandiendo Su ego Por eso es insaciable Y por eso No tiene prójimo Prójimo No tiene Que es lo que tiene Esclavos O competencia O juguetes O herramientas Así es como mira El ser humano Usted mire la historia De todos los tiranos Y son eso Amigos no tienen A mi me impacta mucho Un personaje que me impacta Mucho últimamente Es José Stalin El dictador del mundo soviético Oiga Que cosa Que caso patológico Tan brutal Ese señor Y como sobre todo Cada vez se iba agravando más Porque cada vez Él entendía Que estaba más solo Entonces A él por ejemplo Se le entró una obsesión De que me van a matar Me van a matar Porque todos me odian Me van a matar Pero el arte Es matarlos a ellos primero Antes de que me maten a mi Entonces Continuamente estaba Purgando Lo que él llamaba purgar Estaba purgando continuamente A su círculo más inmediato Entonces Mandando a asesinar Cocineros Mandando a asesinar Porteros Mandando a asesinar Guardaespaldas Mandando a asesinar Todo aquel Del que él sospechara Y a veces la sospecha Dice ¿Usted por qué me mira así? Usted me está mirando Como rayado Acaban con él Y con ella Y con ella Y él Esos Por hoy Esos Ese era José Stalin Eso Es para que nos demos cuenta De que Toda esta descripción Que yo hago Con cierta Gráfica Toda esta descripción Es real La persona se vuelve Insaciable Pero sobre todo La vida Se vuelve imposible ¿Cómo vivir Con una persona así? ¿Cómo se puede ser El esposo De una mujer Que mira La vida de esa manera? Yo Mis privilegios Mi carrera Mi carrera Mi placer Mi yo O con un hombre Que piensa así ¿Cómo se puede vivir Con ese hombre? ¿Cómo se puede trabajar Con un jefe así? Entonces ya tú Te vas dando cuenta De la conexión Que tiene el amor a Dios Y el amor al prójimo Perdemos a Dios Y ya no tenemos prójimo El Papa Francisco En su encíclica Sobre el mundo Como casa común Habla de las consecuencias Que esto tiene También para la naturaleza Dime ¿Qué es la naturaleza Para una persona Que tiene ese ego Que se expande A una velocidad superior A la velocidad de la luz? ¿Qué es La naturaleza Para esa persona? Es un instrumento Pero hay una palabra Más dramática Es una cantera Es una cantera Para sacar Lo que a mí me interesa Y entonces Si yo estoy destruyendo El medio ambiente No me importa Con tal de que Yo me la goce No importa Yo goce Pero estás dejando Un mundo Desertificado Estás dejando Un mundo contaminado Estás dejando Un mundo envenenado A las otras generaciones No me importan Ni las anteriores Ni las posteriores Aquí importo Yo Y yo Y yo O sea que la canción Del ego En expansión Es Me importo Yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y solamente Yo Entonces La persona Es obsesiva La persona Solamente mira Por sí misma Entonces Ahí te das cuenta Lo que significa La pérdida De la comunión Con Dios Eso es lo que significa Vamos a terminar Con una breve reflexión Sobre qué se le ocurrió A Dios Para reparar Esta situación Porque es una situación Muy grave Y además es contagiosa Si a usted Empiezan a tratarlo O a tratarla De una manera Humillativa Tarde o temprano A usted se le puede dañar Su temperamento Usted era una Claro Usted era una persona Suave Dulce Amable Pero empiezan a tratarlo Mal Con humillación Como decimos en Colombia A las patadas A usted se le daña A usted se le daña Se le daña Su temperamento O sea Esto es terriblemente Contagioso Y entonces Hay personas Que van aprendiendo Y si usted Me grita Yo también Lo grito Y yo Dígame una Y yo le respondo Con otras cuatro Y así se vuelve uno Entonces ¿Qué se inventó Dios? Esto es maravilloso Esto es maravilloso ¿Qué se inventó Dios? Para que nosotros No perdiéramos Para siempre La comunión con Él Y entre nosotros Lo primero que hay que decir Es que es admirable Que a Dios Se le haya ocurrido Inventarse algo Porque Él no nos necesitaba O sea Todo lo que hizo Por salvarnos Es Pura Misericordia Él no necesitaba De nosotros Es pura Compasión Y esto es Lo más asombroso Cuando uno empieza Verdaderamente A tomar en serio Su fe Cuando uno Empieza a tomar en serio La Biblia Y a Cristo Uno se queda asombrado Porque uno empieza A descubrir Oiga Dios No tenía que hacer Nada de esto Nada La prueba Romanos capítulo 8 La prueba De que Dios nos ama Es que siendo nosotros Todavía pecadores Envió a su Hijo Por redención Para nuestra redención Entonces ¿Dónde entra Cristo En esta explicación? Mira Dijimos que hay una cosa Que se llama La gran mentira La gran mentira Es el veneno Que está En las fauces De la serpiente Del demonio La gran mentira Es una falsa alternativa Que consiste En que tienes que escoger Entre ser obediente O ser feliz Entonces ¿Cómo Vence Cristo La gran mentira? Mostrando Que la felicidad Y la obediencia Están unidas ¿Y eso ¿Cómo pudo mostrarlo Él? ¿Cómo pudo mostrarlo Él? Por supuesto Que Lo primero A lo que nosotros Somos sensibles Es a nuestro propio bien Porque estamos heridos Por el egoísmo ¿No? Entonces Como uno es egoísta Lo primero que a uno le interesa Es mi salud Mi plata Mi afecto Mis cosas Entonces Cristo llega a esta tierra Y Cristo es perfectamente Consciente De que estamos heridos De egoísmo Pero seriamente heridos Estamos seriamente heridos Entonces Cristo Lo que hace Es empezar a derramar bondad Sobre los corazones Lastimados Cristo empieza A derramar bondad Sobre las vidas Rotas Y lastimadas Y esa expresión Ese volcán Que suelta No lava Que destruye Sino Bálsamo Que sana Esa maravilla Ese volcán De amor Que es el corazón De Jesús Empieza a derramar Ese amor Sobre nosotros Y el alivio Que uno siente Ese alivio Delicioso Que es De amor Que es de paz Que es de reconciliación Lo que muchos Hemos sentido Después de tantos años De no confesarnos Que uno Uno se confiesa Después de mucho tiempo Y uno dice Sentí Ay me siento liviano Me siento nuevo Eso Esa experiencia De ese amor Esa experiencia De ese amor Muestra La verdadera felicidad Yo me aleje de Dios Porque acuérdate que la alternativa Era obediente O feliz Yo escogí feliz Me metí a desobediente Pero después de caminar Por la felicidad Entre comillas Que yo buscaba Me estrellé Te acuerdas El hijo pródigo Se estrelló Se estrelló Le fue muy mal Pero muy mal Y ese herido Y ese herido Ese lastimado Por su rebeldía Se encuentra con Jesús Y lo que recibe de Jesús Es una luz Una luz de amor Un bálsamo de ternura Y recibe eso Y dice Esto se parece demasiado A lo que yo estaba buscando Esto se parece demasiado A lo que yo estaba buscando Y ahora solo nos falta Una última imagen Para terminar Esta charla La última imagen Es la del médico Médico que se respete Lo regaña a uno Y usted ¿Por qué viene hasta ahora Con esto? Pero es que ya Mire Ese tendón Se le ha agrado Usted está a punto De perder ese tendón ¿Cómo hizo eso? Pero usted tiene este problema ¿Pero por qué no se había hecho exámenes? Cada cuánto se hace control Y usted ya todo asustado En un rincón Cada que me dan permiso En el trabajo Los médicos lo regañan a uno Y además le ponen Condiciones, ¿no? Usted tiene El verbo favorito De los médicos No sé si haya médicos Aquí hay que querer A los médicos Hay que entenderlos Entonces Usted sabe la palabra Del médico Usted tiene, ¿no? Tiene que Usted tiene que Hacer esto Hacer esto Hacer esto Otro Tomarse esto ¿Yo por qué le hago caso Al médico? ¿Por qué? Porque sé que busca mi bien Porque me ha demostrado Que busca mi bien Ese es Jesús Entonces Cuando Jesús derrama Esa abundancia De amor sobre mí Me convence De que Él busca mi bien Entonces Su palabra Que es la nueva obediencia Es una palabra Que yo pueda Aceptar Entonces ¿Cómo nos sanó Jesús de la gran mentira? Dándonos un nuevo amor Que trae una nueva felicidad Y que hace creíble Una nueva obediencia Se los repito Para que no se le olvida Porque yo no le voy A durar toda la vida ¿Cómo? ¿Cómo nos sanó Jesús? Dándonos un nuevo amor ¿Cierto? Un nuevo amor Ese nuevo amor Es el amor De la misericordia Del perdón De la conversión Dándonos un nuevo amor ¿De ahí que seguía? ¿Qué dijimos? Un nuevo amor Que me permite Experimentar Una nueva felicidad Con la característica De que en el fondo Era la felicidad Que yo estaba buscando Esa paz Que yo siempre busqué Tanta droga Que yo consumí Buscando paz Y la paz Estaba en Jesús Dice una persona Que se ha convertido Yo andaba buscando La felicidad Por todas partes La busqué En el vicio La busqué En la prostitución La busqué Y ahí no estaba Y me encuentro Con Jesús Y siento Una nueva felicidad Entonces Me da un nuevo amor Que conduce A una nueva felicidad A una experiencia Nueva de felicidad Que hace creíble Una nueva Nueva qué Obediencia Entonces me doy cuenta Que vale la pena Hacerle caso a ese médico Yo a ese médico Le hago caso Porque es que He visto que Me está haciendo El tratamiento adecuado Me siento mucho mejor Ahora puedo responder mejor O sea Yo le creo Me ha puesto Unas tareas difíciles Pero Yo le creo Por eso Jesús dice Que él tiene Su yugo Él no dijo Que nos iba a dejar Sin yugo Él dijo Venid a mí Los que estáis Cansados y agobiados Yo os aliviaré Mi yugo ¿Cierto? Mi yugo ¿A qué llamaban Los judíos yugo? Llamaban yugo A la obediencia A los consejos De un Maestro Entonces Jesús no dijo Los voy a dejar Sin yugo Jesús dijo Les voy a dar Mi yugo Y ese yugo Es suave Es suave ¿Por qué? Porque está Cargado De ese amor Y resulta que El amor es algo Muy extraño Porque cuanto más Cargado de amor Está algo Más liviano Se vuelve Es algo extraño Normalmente Cuando tú cargas Y recargas algo Se vuelve más pesado Pero en cambio Con el yugo De Cristo Cuanto más cargado De amor Más liviano Así Cristo Venció La gran mentira Y así nos llamó A la comunión Con Dios Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén